¿Qué es la campaña sucia? Le faltó Danilo Medina, que Danilo Medina ha sido objeto de campaña sucia y asquerosa y perversa en este país, en cuanto al tema también del narcotráfico, de Bosch ni hablar, de Peña tampoco, porque Peña Gómez, imagínense ustedes con los binchos a la cabeza, los binchos comenzaron aquí a hablar y le faltó también Hipólito Mejía. Los binchos expertos en hacer campaña sucia. Claro, les faltó porque cuando usted va a escribir, usted tiene que escribir desde la razón, no desde la pasión. Yo no voy a opinar, para que no digan que yo no dejo que ustedes hablen. No, 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 vamos, vamos. Usted puede, yo sí voy a opinar, dale, dale. No se puede hablar de política. Boquita callada. Ah, no, yo no estoy en eso hoy. Yo no voy a hablar de política, de proselitismo y esas cosas que hice traer este artículo. Después me dicen que yo no dejo hablar. Tranquila, y vos, usted sabe que usted es de aquí, usted es tranquilo. Además usted tiene 20 años. Usted es la más joven, pero tiene 20 años. Señores, miren, entonces este artículo dice, el PLD desató una campaña para vincular a Binadera al narcotráfico. Antes la víctima fue Lionel Conquirino. Ayer les decía, traten de que no se le vea el refajo a algunos periodistas. Traten de que no se les vea el refajo. Y les voy a recomendar una formida... Es que tú quieres que yo hable, entonces yo tengo que decir del artículo del nuevo general ayer y eso no está bien. Pero aquí todo el mundo sabe cómo se movió eso. Por la difamación que tú dijiste. Aquí se movió eso por la oposición que tiene hilos y esas cosas. Y la oposición es capaz de mover un periódico gringo. Y vos, 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 y vos. No, no, pero escúcheme, y vos, mire, cuando se trata... Ellos saben lo que son las demandas. Cuando se trata del tema del narcotráfico... Me cayeron, joven. No, no, pero espérese. El periódico se cubre, se cubre. Si usted ve el artículo como tal, y todo el que es abogado lo sabe, lo que escribió el nuevo, el New Gerard, de Miami, usted ve que ellos fundamentan el escrito en una fuente. Es un periódico importante. Pero está bien, en una fuente. Pero lo fundamentan en una... O sea, lo fundamentan en una fuente. Para cubrir... Tengo una grabación, dicen ellos. Bueno, pero está bien. Llegó a sus manos. Como hay un principio. Ah, no, está bien. La fuente no se revela. Yo la tengo en un momento de que me demanden. Entonces, es un periódico que se cubre. Que se cuida, se cuida. Se cuida, entonces... Se cuida porque la demanda además son en dólares y eso es mucho cuarto. Pero por eso, entonces... Cuando se atreven a publicar cosas. Que lo publique el nuevo Gerard. Es igual, o que tú te vayas al tiempo.com en Colombia, al espectador en Colombia, o a la revista en Colombia, y tú digas, mira, pasó este tema importante de narcotráfico. Ellos, que son unos expertos en el tema, tratando, te van a publicar eso. Entonces, también se van a cubrir. Porque no te involucra cualquiera. Porque el problema no es la noticia como tal, porque el narcotráfico está diseñado por todos lados. Tú lo sabes que eres experto en el tema. Es cuando te señalan de manera directa a determinados personajes. Yo no voy a mencionar. Nada más ustedes leen lo que quieran. Yo no tengo por qué mencionar nombres. Búsquenlo. Pero eso es lo importante. Porque son gente que tiene un impacto en la colectividad. Pero fíjese una cosa, cuando se habla de grabación, se trata de grabación, y no ha sido autorizada por un juez, estamos ante un cuestionamiento también de la propia grabación. Por eso el periódico la monta y dice, espérate, eso está ahí. O sea, el interés de que eso se publique, ¿de quién es? Vayan ustedes a ver. Pero miren, me quedo en esto. No se sabe. No, de que involucra gente importante. No fue fuera aire que la publicó. No, no, de que involucra gente importante. Yo creo que eso es el interés. Bosch, Peña y Leonel y Luis han sido víctimas de campaña sucia. Y aquí culpa este medio. Dice, el PND desató una campaña para vincular a Binader al narcotráfico. Antes la víctima fue Leonel Conquirino. Le decía que faltan dos elementos. Que han sido objeto de campaña sucia. Danilo Medina como presidente de la república e Hipólito Mejía como expresidente de la república. Me gustaría también que cuando se fuera a escribir, se escribiera desde la razón, no desde la pasión. Y les voy a recomendar un formidable escrito. ¿Quién es que lo calza el análisis? ¿Pasa a ver? ¿Desde qué periódico es? El Caribe. ¿Quién es que lo calza? Yanens y Espinal. Ah, ok. Siempre es bueno darle lo calzado a los periodistas. Sí, miren, la periodista colombiana, profesora, politóloga, experta en el tema de la seguridad, profesora Diana Gómez Novas, escribe un artículo formidable que se llama Asalto mafioso a la institucionalidad, democracia y narcotráfico en Colombia. Y me llamó mucho la atención un pequeño artículo de 24 hojas que habla de la violencia clientela y corrupción un escenario para la narcodemocracia. Eso me trae a mí las historias del Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal Colombiano, partido más viejo de Colombia a principios de los años 90 y finales de los 80 se metió en una carrera delictiva por inobservar el financiamiento de sus campañas políticas. Y yo no voy a hablar de presidencias de la República porque ya he hablado de eso. Yo voy a hablar de casos más puntuales, más abajo. A la salida del presidente Samper en Colombia ese partido logró o ha logrado siete congresistas y dos gobernadores involucrados en el tema de la parapolítica más adelante. Gustavo Petro que es un experto una figura principal lo fue en los años 80 del M19 hoy es candidato presidencial en Colombia uno de los punteros para llegar al poder pero no hay que olvidar el historial delictivo de Gustavo Petro hablaba de la parapolítica. La denunciaba en aquel momento la parapolítica a principios de los 90. esa vinculación ese financiamiento de estructuras mafiosas con el Partido Liberal han logrado este desastre en Colombia. Siete funcionarios y dos gobernadores sometidos para ni hablar de 59 concejales liberales 34 alcaldes y ocho de ellos han sido sometidos. Oigan 59 concejales estamos hablando de regidores vinculados a la parapolítica vinculados al narcotráfico vinculados a todo y por eso es que yo le hago el llamado a la Junta Central Electoral el problema no es ni siquiera una campaña presidencial involucrada en el tema del narcotráfico involucrada en el financiamiento con las estructuras del narcotráfico el problema no es ese el problema es que cuando en una campaña presidencial se filtran el dinero sucio el dinero peligroso del narcotráfico eso sigue más abajo y entonces llega a las regidurías llega a las diputaciones llega a los gobernadores y llega a todo el estado y hoy Colombia está viviendo un poderoso escenario con el clan del Golfo que es un una historia interesantísima que en un momento la vamos a contar pero es una muestra de que en este país nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Colombia para no convertir este país en un narcoestado vámonos a la pausa de nemo de nemo de nemo la una de nemo de nemo de nemo Gracias.